Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 25 de julio de 2023 un día que está marcado todavía por la resaca electoral del pasado domingo de esas elecciones generales ya que han comenzado los contactos entre los políticos y también los posicionamientos pero de esto le informaremos posteriormente nuestros compañeros del Nacional. Nosotros pasamos a hablarles de la actualidad del municipio de Mogán y es que esta pasada madrugada fueron rescatados 85 migrantes cerca de las costas de Gran Canaria. Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada 85 personas de origen subsahariano y una persona fallecida que viajaban en un cayuco a 15,7 kilómetros de Gran Canaria donde fue detectado por el CIBE. El aviso de la Guardia Civil llegó a la 1 y 35 y motivó que se movilizara desde Gran Canaria la guardamarca Líope cuya tripulación procedió a las 2 y 56 al rescate de sus ocupantes. Entre ellos encontró a un hombre fallecido y a otros 83 y una mujer con vida. A todos los transbordos hasta su desembarco en el muelle de Arguineguín que tuvo lugar a las 5 y 5 de la mañana según ha informado este martes AF, fuentes de salvamento marítimo. A su llegada a Gran Canaria efectivos de Cruz Roja han procedido a trasladar a 8 ocupantes de este cayuco a centros sanitarios de la isla. Otros han contado al personal de esta ONG que llevaba 9 días en alta mar. Unas misteriosas luces fueron avistadas en el cielo o moganero en la pasada noche. Son varios los moganeros que se vieron sorprendidos anoche por una imagen extraña en los cielos. Se trata de una fila de luces alineadas perfectamente que brillan por encima de otras estrellas. Es una especie de gusano luminoso que recorre el cielo y tiene una trayectoria descendente. A medida que van adquiriendo la altura y la inclinación deseada se van separando poco a poco en fila india creando el espectacular tren de luces. Se trata de un cometa, un cohete espacial, un ovni. Lamentamos decepcionar a los más soñadores pues este misterio tiene una explicación terrenal y nada extraterrestre. Estas luces no se corresponden a ningún fenómeno sobrenatural sino al lanzamiento de varios satélites Starlink por parte de SpaceX, la empresa propiedad de Elon Musk. Se pueden confundir fácilmente con estrellas debido a que están dotados de paneles solares capaces de reflejar la luz. Es por esto que los momentos del día donde son más visibles son tras el atardecer y antes del amanecer. Son numerosos los usuarios de redes sociales los que comentan la visión de Starlink cuando aparece. Starlink es un proyecto propiedad del multimillonario Elon Musk que se define como una constelación de miles de satélites de pequeño tamaño que orbitan a altitudes entre 450 y 1200 kilómetros y pretenden dar cobertura de internet a nivel planetario con múltiples aplicaciones en campos científicos, civiles y militares. Los astrónomos ya se han quejado alertando de que podrían ser más brillantes que algunas estrellas y esto entorpecería los estudios sobre el espacio y la observación del cielo nocturno. La respuesta del magnate Elon Musk a estas críticas ha sido negar que sus satélites ocasionen trabas al estudio del espacio y defender que la causa de llevar internet a millones de personas con menos recursos económicos es un bien mayor. Esperamos haber resuelto las dudas de esas personas que avistaron las luces anoche e incluso sintieron miedo por no saber cuál era el motivo de ese cielo luminoso. Y pasamos ahora a informarles de que mañana acaba las inscripciones de la Family Jumping Race, la carrera familiar que se celebrará el próximo sábado día 29 de julio en Playa de Mogán. La actividad lúdico-deportiva Family Jumping volverá a celebrarse el sábado 29 de julio. Así el campo de fútbol municipal de Mogán se convertirá nuevamente en una gran gincana para disfrutar en familia bajo la organización de Damas y Ventos y el Ayuntamiento de Mogán y la financiación de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Un circuito de aproximadamente 2 kilómetros en los que se distribuirán entre 15 y 18 obstáculos hinchables, algunos incluso acuáticos, así como pruebas sencillas, es lo que encontrarán las familias que se animen a participar en esta actividad que es ante todo una oportunidad para pasarlo. Bien, la participación se hará por parejas formadas por un adulto y un menor. Además, para garantizar que se pueda disfrutar y aprovechar al máximo la gincana, se han programado cuatro turnos a distribuir entre todas las personas inscritas. Cada uno de estos será de hora de duración, comenzando el primero a las 10 de la mañana y el último a las 12. La inscripción tiene un coste de 10 euros por pareja para cubrir el gasto del seguro en caso de que pueda ocurrir algún percance o accidente causante de lesión durante la actividad, además de para sufragar el habituallamiento y todo el despliegue de recursos humanos que presta la empresa Damacy. Eventos, las personas interesadas en participar pueden inscribirse hasta mañana, día 26 de julio, a las 11 y 59 de la noche en www.familyjumping.com. Un evento que va a tener lugar el próximo sábado 29 de julio, enmarcado dentro del programa de las fiestas del Carmen de Playa de Movan, y donde vas a pasarlo muy bien con la familia y a compartir esa actividad que parece que no, pero no hay actividades de estas características donde papás y niños puedan disfrutar. Al final vamos a la fiesta, compramos la ficha del cochito y el que disfruta es el niño. En este caso tenemos un evento hecho para las familias. Tiene un coste de 10 euros, entendible porque hay que cubrir primero el gasto del seguro para esos pequeños y para sus papás, por supuesto, en caso de que en el desarrollo de la actividad puedan tener algún percance, algún accidente y que les genere algún tipo de lesión, habituallamientos y como no, pues todo el despliegue de recursos humanos que presta esta empresa para que el desarrollo del evento sea dinámico y fluya de la mejor forma posible. Hay que costear montaje y desmontaje y los más de 40 monitores que va a haber presentes en esa edición. La Family Jumping está dentro del programa de actividades de la fiesta del Carmen de Playa de Mogán, un programa de actividades que continúa en la tarde de hoy. A las 7 tendrá lugar la Gincana de Obstáculo Familiar en la Plaza Doctor Pedro Betancor León y a las 9 la actuación de la Academia de Baile Hace Dance, el ballet de Ana Vega Marta Torres, Nairi Ray y Micaela Patiño en la Plaza de la Gañanía. Además, la Consejería de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Mogán organiza dentro del marco de las fiestas del Carmen una excursión al Lago Taurito y un viaje a Fuerteventura. El miércoles 2 de agosto se realizará la excursión al Lago Taurito. Tiene un coste de 16 euros para adultos a partir de 13 años y de 6 euros para niños entre 13 y 12 años, con salida desde varios puntos del municipio. Para más información e inscripciones pueden llamar al 928 15 88 00 extensión 11 94. El plazo de inscripción es hasta el 28 de julio. Por otro lado, en cuanto al viaje a Fuerteventura, se realizará del 4 al 6 de agosto, con un coste de 245 euros por habitación doble por persona. Incluye billetes ferry, traslados en Fuerteventura, entradas al Oasis Park, el todo incluido en el Hotel Occidental Handia Playa y el seguro de asistencia de viaje. El cubo mínimo es de 48 plazas. Y para más información e inscripciones también pueden llamar al 928 15 88 00 extensión 11 94. Recuerden que las plazas son limitadas. Precisamente los parques acuáticos y las piscinas son uno de los lugares más visitados durante el verano por el aumento de las temperaturas. Sin embargo, tienen que saber que tienen que seguir una serie de recomendaciones si se bañan en las piscinas. La llegada del calor provoca el aumento de baños en piscinas y centros de ocio acuáticos, ignorando quizás que las actividades recreativas en piscinas, spa, jacuzzis, lagos, ríos u océanos nos exponen a contraer diversas enfermedades infecciosas que generalmente afectan al sistema digestivo, a la piel o al sistema respiratorio. Solo en España hay más de 1,2 millones de piscinas privadas de uso unifamiliar o disfrutadas por una comunidad de propietarios cuyas aguas hay que vigilar para evitar que proliferen microorganismos patógenos. Todos los organismos patógenos que podemos encontrar en aguas recreativas son diversos. Pseudomonas, protozoos, estafilococos, estreptococos fecales o incluso legionela que suele aparecer en piscinas climatizadas o spa. El cloro es el desinfectante más habitual utilizado en el agua de piscinas. Mata las bacterias atacando los lípidos de las paredes celulares y distribuyendo las enzimas y estructuras dentro de la célula Para evitar todo lo posible las infecciones debemos asegurarnos de que el agua donde nos bañamos sea limpia y se mantiene regularmente. Evitar tragar agua mientras nadamos y no bañarnos cuando estamos enfermos. Procurar no orinar en el agua ni cambiar pañales junto a la piscina. Tomar una ducha rápida antes de entrar en el agua es otra medida preventiva importante. Al igual que evitar que las mascotas entren en el agua. Al salir del agua es prudente secarse los oídos para prevenir infecciones y si en algún momento presenciamos o detectamos un incidente fecal conviene avisar inmediatamente al personal de la piscina. Y tenemos que informarle que hace unas horas se ha declarado un incendio en el municipio de Tejeda. El incendio forestal declarado este martes en Cortijo de Huerta dentro del municipio de Tejeda avanza hacia el pico de las nieves donde los efectivos de lucha contra el fuego del Cabildo de Gran Canaria confían en atajar las llamas aprovechando que la vegetación clarea en ese punto donde existen varios cortafuegos. El fuego ha llegado a la valla que delimita las instalaciones del Escuadrón de Vigilancia Aérea EVA 21 del pico de las nieves que ha activado su sistema contra incendio. En estos momentos están funcionando los hidrantes de este acuertelamiento para intentar que las llamas no entren dentro. Actualmente se divisan varios focos, uno de ellos en Cruz de los Llanos motivados por la propagación de las pavesas debido al viento reinante. Las columnas de humo se observan desde diversos puntos de la isla entre ellos la zona turística del sur. Así lo avanzan fuentes de presidencia del Cabildo que no ocultan el potencial de este incendio declarado a la 1 y 10 de la tarde en el borde de un frondoso opinar. Tal es así que la Guardia Civil y la Policía Local de San Mateo han desalojado la zona del pico de las nieves y se acaban de cortar a la circulación varias carreteras del entorno, en concreto las vías Gran Canaria 600, Gran Canaria 135 y Gran Canaria 130. Nada más conocerse la existencia del CONATO acudieron al lugar los dos helicópteros contra incendios que el Cabildo tiene operativos en la base de Artenara, así como dos brigadas bravo, un equipo presa, una patrulla y efectivos del Parque de Bomberos de San Mateo del Consorcio de Emergencia. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. España se mueve entre los pactos casi imposibles y el bloqueo institucional después de la jornada electoral del 23 de julio. Tanto los partidos políticos como la propia ciudadanía siguen dirigiendo el veredicto de unas urnas que han dibujado un arco parlamentario en el que articular una mayoría absoluta se antoja una tarea casi imposible, tanto para el Partido Popular, ganador de las elecciones, como aunque en menor medida para el Partido Socialista, cuyo líder Pedro Sánchez asegura sentirse legitimado para intentar continuar cuatro años más al frente del Ejecutivo. Tras los comicios de este domingo, la gobernabilidad del Estado vuelve a estar en el aire, si bien en esta ocasión, y aunque las sumas que permitirían formar gobierno pueden ser varias, lo ajustado del resultado parece complicar mucho los posibles pactos, sobre todo si a ello se suma que a diferencia de lo que ocurrió en diciembre de 2015, cuando Mariano Rajoy se negó a presentarse a la investidura a pesar de haber ganado las elecciones, ahora son dos los candidatos que aseguran verse con posibilidades de liderar el próximo gobierno. Así, después de la jornada electoral, ha comenzado el recorrido para la formación del Ejecutivo y la renovación de dos de los tres poderes del Estado de Derecho, el Legislativo y el Ejecutivo. Las nuevas cámaras se constituirán el 17 de agosto, y a partir de ahí, el Rey como Jefe del Estado, que es quien arbitra y regula el funcionamiento regular de las instituciones, abrirá una ronda de consultas con los portavoces parlamentarios para buscar un candidato a la investidura. Aunque aún no se pueden dar por seguros las fechas para que el Jefe del Estado convoque en zarzuela a los representantes de las distintas formaciones políticas del Congreso, lo más previsible es que la semana del 21 de agosto se decida quién se encarga de someterse a la sesión de investidura. Si los resultados electorales pueden ofrecer un acuerdo o una mayoría clara, algo poco probable a día de hoy, se presupone que el debate de investidura podría celebrarse la primera semana del mes de septiembre. Coalición Canaria mantiene sus líneas rojas ante Vox y sumar de cara a una posible investidura. La Comisión Ejecutiva Nacional de la Formación ha ratificado este lunes que su diputada en el Congreso no dará un voto afirmativo a una investidura en el caso de que Vox o sumar a los que denomina los extremos participen en el Gobierno de España. El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, recordó tras la reunión que el voto de la diputada electa, Cristina Válido, no es decisivo para formar una mayoría, pero sí lo será a lo largo de la legislatura para sacar adelante ciertos asuntos. Por ello, la formación nacionalista estaría dispuesta a negociar con el futuro Ejecutivo leyes, presupuestos o cualquier otro acuerdo. En las elecciones del 23 de julio, Coalición obtuvo uno de los 15 diputados de Canarias y ninguno de los 11 senadores. Clavijo, que es presidente también del Gobierno regional en coalición con el Partido Popular, dijo que la repetición de elecciones no es deseable. Según el presidente autonómico, Coalición Canaria no va a participar en ningún circo mediático, sino que tratará de dar tranquilidad y estabilidad y cumplir sus compromisos con sus 110.000 votantes. En cuanto a la división del nacionalismo, Clavijo dijo que intentaron hasta el último momento concurrir con Nueva Canarias, pero añade que cuando te enfrentas a personalismos y al egocentrismo es complicado llegar a acuerdos. En el que hemos hecho un análisis pormenorizado del resultado en todas las islas y sobre todo del panorama que tras las elecciones ha arrojado en un Congreso de Diputados bastante atomizado, con una aritmética muy compleja y que obviamente nos va a llevar a muchas negociaciones. En ese sentido, y siendo todavía muy pronto y prematuro, la organización lo que ha hecho es un ejercicio de coherencia y partimos de un posicionamiento claro que ha sido el que hemos mantenido durante la campaña electoral, las dos campañas electorales y en todo momento que es mantenemos nuestras líneas rojas a apoyar ningún gobierno en el que esté dentro Vox o Sumar. Esas son nuestras dos líneas rojas. Nosotros no estamos en ningún bando, no estamos en ningún eje ideológico, estamos con Canarias y desde luego a partir de ese escenario si se articula una posible investidura de alguno de los candidatos que no sea fallida ni que sea obviamente fruto de la frivolidad, sino simple y llanamente de una propuesta de gobierno seria para España y que se comprometa con los problemas canarios, pues a partir de ahí estamos en disposición de sentarnos para hablar. Una nueva serie sísmica sacude la costa oeste de la isla de Tenerife. El Instituto Geográfico Nacional registró entre el mediodía del pasado domingo y el día de ayer, lunes, una pequeña serie sísmica con 20 terremotos de baja magnitud localizados en la costa oeste de Tenerife. La mayoría de los sismos han sido localizados a una profundidad de entre 30 y 46 kilómetros y con magnitudes entre 1 y 1,8 sin que hayan sido sentidos por la población. Esta serie sísmica no significa en principio ningún cambio en el estado de la actividad volcánica de la isla debido al escaso número de eventos y su pequeño tamaño, que indica el IGN que seguirá analizando esta serie por si se produjeran nuevos eventos. Asimismo, se trata de una zona en la que ya ha habido otros 12 enjambres sísmicos en el último mes y medio. En deporte, Sareón Escandel, nuevo refuerzo para la portería de la Unión Deportiva Las Palmas. El valenciano llega a la UD para las próximas dos temporadas tras el acuerdo de traspaso alcanzado con su anterior club, el Cartagena. Tras militar en etapa juvenil en el Valencia y ocupar el puesto posteriormente en el Atlético Malagueño, Aarón se incorpora a la disciplina del Granada en 2017, donde se convierte en titular del recreativo Granada, el filial nazarí. En la temporada 18-19 se produce el salto al primer equipo. En la portería del Granada, Escandel disputó 27 partidos entre Liga, Copa del Rey y una participación en Europa League. En la pasada temporada se suma al proyecto del Cartagena, donde sumó más de 3.000 minutos bajo los palos en los 36 encuentros disputados con los alvinegros. Y el club deportivo Tenerife se desplaza hasta Alicante para continuar con su preparación de pretemporada. El representativo tinerfeño ha hecho las maletas y desde el pasado domingo se encuentra concentrado en el Albir, en un stage que se prolongará hasta el próximo 3 de agosto. Así el Garitano ha viajado a Alicante con 27 jugadores. No obstante, hay varias ausencias destacadas en la expedición. Ni Pablo Larrea, ni José Ángel Jurado, ni Javi Díaz, ni Etian, ni Jorge Padilla han viajado ya que se les está buscando salida. En este apartado también cabe destacar la baja de Álvaro Romero, que aún sigue recuperándose de su lesión de rodilla. En la península, el conjunto blanquiazul jugará un total de tres amistosos. El primero de ellos será este miércoles. El 26 de julio los tinerfeños se verán las caras con el Deportivo a la vez. Luego, la segunda prueba será tan solo tres días después. El día 29, los de Garitano se medirán al Elche. Y por último, la entidad chicharrera cerrará su periplo en Alicante el 2 de agosto, enfrentándose al Club Deportivo Eldense. Muchas gracias compañero. Y pasamos ahora a hablarles del tiempo, porque en la jornada de hoy volverán a aumentar las temperaturas y a aparecer la calima en el archipiélago canario. Conocemos la previsión del tiempo para mañana miércoles. La previsión del tiempo para mañana miércoles en Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las islas de mayor relieve, predominio de los cielos nubosos, disminuyendo intervalos nubosos en las islas de mayor relieve y a poco nuboso o despejado en las islas más orientales. En el resto, poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve. Calima ligera en altura, afectando principalmente en cumbres, que tenderá a remitir. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en cumbres y medianía. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve. Viento flojo a moderado del noroeste en cumbres, salvo en cumbres centrales de Tenerife, que será del oeste moderado a fuerte. En la isla de Gran Canaria, se espera en el norte predominio de los cielos nubosos de madrugada y a últimas horas, disminuyendo intervalos nubosos durante la mañana y la tarde. Con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente de madrugada. En el resto, poco nuboso despejado, salvo algunos intervalos nubosos en el suroeste a primeras horas. Calima ligera en cumbres, tendiendo a remitir al final de la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascenso de las mínimas en medianías y cumbre. Viento del nordeste, moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y noroeste, donde no se descartan algunas rayas ocasionales de muy fuerte a partir de la tarde. En cumbre, viento del noroeste flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte a partir de la tarde. Predominio de la prisa en la costa suroeste. En el municipio de Mogán amaneceremos con cielos poco nubosos que tenderán a despejarse con la llegada de la tarde. Las temperaturas vivirán un ligero ascenso, registrándose mínimas de 21 grados y máximas de 30. El viento será principalmente de componente sureste durante toda la jornada. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Julio Carvajal es un fotógrafo, piloto de drone y cineasta que recorre el mundo captando imágenes espectaculares como la que están viendo. Se trata de la erupción de un volcán en Islandia a vista de drone. Conseguir estas imágenes fue complejo. Pocas señal por interferencia, viento, humo, 20 kilómetros de recorrido, una noche sin dormir y mucho frío. Sin embargo, ya ven que el resultado de sus trabajos valen la pena. Malea Trible fue sorprendida mientras hacía pá del sur por un tiburón martillo que la seguía. Su marido fue quien lo avistó desde el bote donde se encontraba. Al verlo, trató de guardar karma y darle instrucciones a su mujer para que regresara al bote a salvo sin contarle la situación para no alterarla. Un momento tenso que pudieron solventar de forma correcta, aunque las imágenes impresionan. No es muy usual el ataque a humanos por parte de esta especie, sin embargo, hay que ser precavidos y mantener la calma en estas situaciones. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices.